Ahora, las computadoras se utilizan en todas partes. Las encontrarás en el trabajo, en las tiendas, en los hospitales y en casa. Una computadora es un equipo electrónico que procesa, almacena y recupera diferentes tipos de datos e información. Puedes utilizar la computadora para realizar muchas tareas, como escribir documentos, jugar, enviar correos electrónicos, aprender nuevas habilidades, navegar por Internet y ver películas. Todas las computadoras tienen dos partes principales, el hardware y el software. El software son las partes intangibles que no se pueden tocar. Esto incluye las instrucciones que controlan cómo funciona el hardware, las aplicaciones que se ejecutan en la computadora y los datos almacenados en ella. El hardware incluye todas las partes físicas que componen la computadora, como el monitor y la unidad central de procesamiento que mueve los datos. Puedes encontrar varios tipos de computadoras, pero todas comparten el mismo propósito fundamental de procesar y almacenar información.